Muy buenas hermanos y hermanas, comenzamos la jornada escuchando la palabra de Jesús y hoy el evangelista San Lucas nos propone aquel hermoso episodio de la conversión de saqueo. Jesús estando a la mesa con los invitados y con saqueo pronuncia esta hermosa sentencia hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús no ha venido por los justos sino por los pecadores y hoy se nos da esa oportunidad de convertir nuestra vida al Señor, en seguir sus pasos y en optar por el reino de Dios. También tú puedes formar parte de esta gran familia del reino y seguir las enseñanzas del Señor que nos pide un corazón dispuesto a la presencia del Padre. Démosle hoy esta oportunidad.